Algunos conocen a Gerard Piqué como el defensa del FC Barcelona, otros lo conocen por ser el esposo de la famosa cantante Shakira, pero muy pocos lo conocen por ser un empresario exitoso. Piqué es uno de los jugadores con mayor palmarés en la historia del fútbol, siendo campeón en absolutamente todo lo que ha jugado con el Barcelona y siendo campeón de Europa y del mundo con España. Evidentemente tiene un sueldo millonario con el Barça, tanto el sueldo como jugador, como los patrocinios y marcas que representa. Pero a pesar de eso, Piqué es uno de los jugadores con mayor inteligencia financiera del mundo, ya que ha demostrado tener una gran habilidad en el mundo de los negocios. Su carrera como inversor y empresario ya tiene mucho rodaje. Gerard Piqué lleva años compaginando a la perfección su carrera deportiva con el desarrollo de diferentes proyectos empresariales, con los que ha demostrado tener una gran visión para los negocios ya que han resultado ser muy beneficiosos y le han permitido acumular una verdadera fortuna. El propio futbolista del FC Barcelona habló de su patrimonio durante su comentada visita al programa La Resistencia, que presenta a la persona David Broncano, donde aseguró que supera el patrimonio del español, un equipo de la primera división de España. Cabe recalcar que solo se refería al patrimonio del español de ese año. Además señaló que esta cantidad no era de 57 millones de euros como apuntó la producción del formato, sino que era mucho más alta. Ahora, el diario El País ha indagado los negocios en los que ha invertido Piqué y que le han ayudado a tener un patrimonio que supera los 76 millones de euros de presupuesto del español. Pero, ¿cuáles son los negocios de Gerard Piqué y sus otras fuentes de ingreso? Según explica este diario, Gerard Piqué ha hecho inversiones en negocios de diversos sectores que van desde compañías de alimentación a gafas de sol, pasando por inmobiliarias de eSports o de bebidas isotónicas, entre algunas otras. Es uno de los deportistas más activos en el mundo de los negocios. Parece ser algo que le gusta. El defensa del Barça también cuenta con la CICAP KERAT 3 Invest, con un patrimonio de casi 11,6 millones según la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y obviamente con la empresa que le reporta los mayores beneficios y de la que es uno de sus fundadores, Cosmos Holding, el grupo que gestiona la nueva Copa Davis. Gerard Piqué tiene una gran visión para los negocios y una enorme capacidad de trabajo. Y suele tener ideas brillantes, lo asegura Javier Alonso, el director general de Cosmos Tennis. Piqué también compró el FC Andorra y que también incluye Cosmos Studios, que se dedica a la producción de contenido audiovisual relacionada con el deporte. Y que también realizó el documental sobre la decisión del jugador francés Antoine Griezmann. De si renovaba o no con el Atlético de Madrid. Gerard Piqué también estaba detrás de eso. Todos los negocios en los que ha invertido Gerard Piqué han contribuido a que goce de una salud económica más que buena. Evidentemente es una persona millonaria. Pero obviamente no son su única fuente de ingresos. En ese sentido sabemos que los jugadores de fútbol ganan muchísimo dinero. Y más si juegan en un equipo de élite como lo puede ser el FC Barcelona. Hablando del salario anual de Gerard Piqué en el FC Barcelona, es de unos 15 millones de euros brutos. Según estima Forbes en 2017. Que también hay que sumar a lo que percibe gracias a sus contratos publicitarios y a todas sus propiedades. Y que además hay que tener en cuenta las posibles comisiones que ha de recibir por ser intermediador de acuerdos millonarios. Como el patrocinio entre la firma japonesa Rakuten y el FC Barcelona. Rakuten es la marca que aparece en la camiseta del FC Barcelona. Gracias a esto Gerard Piqué ha conseguido que su patrimonio sea astronómico. Pero todavía es mucho mayor si se junta con la fortuna que ha acumulado con su pareja Shakira. Evidentemente la cantante también tiene un patrimonio exorbitante. Pero esta vez estamos hablando individualmente de Gerard Piqué. Además de esto Gerard Piqué ya contaba con una fortuna desde que era niño. Ya que también cuenta con el respaldo de su abuelo materno Amador Bernabéu. Que es un ex directivo del Barcelona y de la Federación Española. Y empresario del sector inmobiliario. Con empresas familiares dedicadas a la comercialización de equipos y materiales para la construcción. Es decir, Gerard Piqué justo antes de ser jugador del FC Barcelona ya era una persona con muchísimo dinero. Pero claro, que tengas dinero desde pequeño no significa que vayas a ser millonario en un futuro. Ya que el dinero se puede perder como lo hemos visto en algunos futbolistas, cantantes o actores. Se requiere de una gran habilidad financiera para poder multiplicar tus ingresos. Y eso es lo que ha hecho Gerard Piqué. El patrimonio total de Gerard Piqué junto con su pareja la colombiana Shakira podría estar entre los 123 millones de euros. Afortunadamente sus hijos no la van a tener difícil en el mundo laboral. Si les ha gustado el video los invito a que se suscriban y nos vemos en el siguiente ¿Cómo se hizo millonario? Un saludo a todos.